¡Hola amigos de Prío Perú! Estamos más que felices porque ya arribó el protector de esta gran serie policial y no podía faltar el churro guapísimo. Ustedes ya lo conocen, Gerardo Zamora, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo. Además que es una ocasión muy especial para nosotros porque por fin podemos ver en Televisión Nacional esta serie que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a concretarla. Han sido más de tres años de producción, nos agarró la pandemia, pero aún así seguimos adelante y por fin vamos a poder ver en Televisión Nacional la serie policial Rivera el protector. Coméntanos más acerca de tu personaje, ¿qué le depara? Bien, mira, dentro de Rivera el protector pues tengo un personaje, una participación antagónica, mi personaje se llama Culebra, va a tener escenas bastante fuertes, sobre todo con el personaje antagónico femenino que es interpretado por Milena Zárate y que además para quienes no han tenido oportunidad de verla los va a sorprender porque tiene una vena histriónica que muchos no conocían pero que estoy seguro que va a dar que hablar y bueno, por supuesto también dentro de la historia creo que vamos a unir un poco las motivaciones que tiene Rivera el protector que es interpretado por José Luis Ríos, mi gran amigo y que además nos va a dar, sobre todo a las nuevas generaciones, la oportunidad de poder apreciar un policial hecho en Perú, que no vemos creo desde Gamboa. ¿Ese personaje en qué momento llegó a tu vida? Mira, nosotros iniciamos antes de pandemia, como te comenté, acabamos de terminar El Cóndor en Nueva York, la película que hicimos en Nueva York también con Alejandro y bueno, a partir de ahí él empezó a cocinar la idea de un policial y obviamente pues el haber trabajado con José Luis Ríos, quién mejor que él, pues con la experiencia que tiene y con esa presencia histriónica creo que ya era oportunidad de darle el protagónico y bueno, contentísimos porque hemos podido desarrollar y salir adelante a pesar de las dificultades que supusieron para todos el tema de la pandemia, pero bueno, finalmente estamos retomando el trabajo y continuando con lo que nos apasiona, ¿no?, que es la producción de ficción. ¿Cuántos capítulos va a tener? Tenemos cinco capítulos en esta primera temporada que van a poder apreciar además un estreno, un capítulo por semana a partir de este viernes 10 a las 10 de la noche por las pantallas de Viva TV. Así es, ¿qué anécdotas te trae esta serie? ¿De repente qué has hecho que tú dices, wow, me gusta hacer esto porque realmente en otro lugar no he podido experimentar en esta serie? Mira, el hecho del uso de armas dentro del policía, bueno, que es algo inevitable supone un reto, ¿no? Y en nuestro caso, pues hemos tenido una preparación previa muy corta dentro de nuestras posibilidades pero siempre había personal además capacitado para las escenas de acción que nos han ayudado en las coreografías de los enfrentamientos y creo que todos han hecho y han sumado de acuerdo a sus capacidades y a sus talentos para que el producto final sea lo que va a poder apreciar el público en pantalla. Entonces, el público, ¿por qué tiene que ver Rivera el Protector? Creo que es la oportunidad perfecta para que las nuevas generaciones puedan apreciar por fin un policial hecho en Perú y para quienes recuerdan con nostalgia a Gamboa o que tuvieron oportunidad de ver a Charles Bronson y que eran fanáticos de los policiales creo que se van a sentir satisfechos con este tipo de producción porque además Rivera el Protector les va a dar no solamente una buena historia sino también la actuación de personajes como mi amigo José Luis Ruiz que estoy seguro que va a comandar esta historia y que va a ser la delicia de los televidentes. Así es, entonces mira, yo en esa serie lo que espero es agarrar y esa camisita así salga todo volando todo con las armas, todo ensangrentado yo ya quiero ver la serie entonces por favor invita a todos tus amigos de Premium Perú TV Claro que sí amigos de Premium Perú TV ya lo saben, a partir de este viernes 10 a las 10 de la noche no se pueden perder el estreno de la serie policial Rivera el Protector solo por Viva TV Ya saben, amigos de Premium Perú TV estamos aquí invitados con nosotros será hasta la próxima ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.